Aquí estoy de nuevo para intentar resumiros en un breve video de Twitter ¿Cómo participar en la conversación de Twitter? La verdad es que es muy fácil, al principio igual tienes que tener claras dos o tres cositas pero luego a la velocidad que va Twitter enseguida te pones las filas Yo creo que con estos tres sencillos pasos lo puedes conseguir Primero, retuitea los tuits que te gusten por las personas que a ti te merezcan confianza o por los temas que a ti te interesen Luego puedes responder a esas personas que están tuiteando y yo sí te aconsejo que sigas a las personas que sobre los temas de tu interés suelan decir cosas interesantes y además de ver lo que dicen otras personas, leer, pensar y retuitear o responder Lo que te propongo es que des tu opinión sobre esos temas con el hashtag que tú quieras y libremente enriquezcas el contenido que hay en Twitter y escucha y responde a aquellas personas que aportan las suyas respetuosamente y como no podía ser de otra manera, educadamente Clic a clic